Hola amigos, yo soy Ángel Salcedo con una muy buena noticia. A partir del viernes 6 de abril a las 6 de la tarde, todos ustedes podrán ver nuestro programa Encuentro Latino aquí, a través de Más TV. Así es, Encuentro Latino se une a Más TV para brindarle la más completa programación con temas de salud, finanzas, inmigración, política, entretenimiento y mucho más. Estamos felices de poder contar con su sintonía. Recuerde, Encuentro Latino, el programa que te da más ahora también por Más TV. No te lo pierdas. No te lo pierdas.